Estamos entregando hoy equipamientos que han surgido del programa 2017 y 2018 que vamos pudiendo consolidar como universidad. Los ejes lo hemos constituido entre todos, es decir, tuvimos reuniones con nuestros docentes investigadores y esto surge de la demanda puntual de muchos investigadores que vienen esperando la concreción de este equipamiento para poder llevar a cabo sus actividades científicas y tecnológicas. Es parte del programa de fortalecimiento que desarrollamos en conjunto con la SPU. Hoy recibieron al Instituto de Biología y la Conservación y al Instituto de Bioquímica y Farmacia del Departamento de Exactas, también la Unidad Diáctico-Productiva de Panificación de AIMOGASTA y el Museo. AIMOGASTA